El domingo pasado, el Fórum de Barcelona se convirtió en un rincón colombiano. El motivo, la celebración del Día Nacional de Colombia. Entre salsa, cumbia y raspa, grupos de danzas y muestras de gastronomía típica, Latinoamérica y Cataluña se unieron para celebrar, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El Fórum se llenó de la contagiente alegría colombiana. Son Latino estuvo presente con una programación llena de actividades para los asistentes. El chorizo colombiano de Intercán y los panes y tortas de Colombia Pan y Sabor fueron los preferidos del público. Una de las sorpresas de Son Latino fue el casting abierto para elegir a la presentadora de una nueva sección. Le mostraremos a las candidatas. ¿Cómo que estás presentando un programa de televisión? Este programa se llama Son Latino y se transmite en el canal 25 de Televisión. Le pasamos el micrófono primeramente. ¿Cuál es su nombre? Dariela Tamayo. ¿De qué parte de Colombia eres? Pereira. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Los vehículos no son tuyos. Hola, soy Dariela Tamayo. Presentó Son Latino. Y pues... La verdad no sé qué me ha quedado. Un fuerte aplauso para ella, señores. Bueno, vámonos con una de las candidatas, nuestra amiga, Julie. Una candidata al puesto de presentadora de Son Latino. Hola, muy buenas tardes a todos los amigos colombianos. Estamos muy contentos todos aquí que estamos en el canal Son Latino a través de TV25. Espero que todos se diviertan, se acercan aquí para las cosas buenas que están haciendo estos muchachos con este canal. Y yo quisiera ver a todas las personas que están haciendo un fuerte aplauso para Colombia. A ver, vamos. Bueno, vamos a sortear el pasaje de avión. Una gran convocatoria en el público causó el sorteo que Son Latino realizó, auspiciado por Rubi Viajes. El afortunado ganador recibió un pasaje ida y retorno a Latinoamérica. El ganador fue José Orbegoso y su destino escogido fue Colombia. Un aplauso y un viva a Colombia, miren este linda. Ha llegado el ganador. ¿Tu nombre es? José Orbegón. ¿A dónde vas a viajar? Colombia. A Colombia te vas. Pues mira. Muy bien. Rubi Viajes, una agenciada 100% latina, va a entregar este gran premio a un gran ganador. Son Latino quiso conocer cómo celebró el público, por lo que recogió opiniones y saludos entre los asistentes. Estamos aquí a través de Son Latino, aquí está tu amigo Darwin para llevarte a cabo cómo se lleva esta fiesta de independencia aquí en este gran escenario como es el Fórum, celebrando las fiestas patrias de Colombia. Y vamos a entrevistar a todos los amigos y amigas que nos encontremos por ahí. Así que, ¡vamos para allá! Aquí estamos a través de Son Latino en la fiesta de Colombia. Vamos a ver cómo responde ese público, cómo le ha pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Andrea. Andrea, cuéntame, ¿cómo estás pasando estas fiestas de Colombia? Muy bien, se siente la tierra aquí de corazón. ¿Algún mensaje para todos los paisanos que nos están viendo a través de Son Latino? Que los queremos mucho, los extrañamos, se les quiere, se les ama, aquí en España. Y seguimos recorriendo estas fiestas patrias como lo celebra toda la gente colombiana. Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí. ¿Tu nombre, por favor? Blanca. Jordi. Jordi, pues Blanca y Jordi, ¿cómo están celebrando estas fiestas? ¿Cómo lo están viviendo? Muy bien, muy lindo. Ya es la primera vez que vengo. ¿Y cómo te la estás pasando? ¿Como en la tierra? Bien, bien. Exactamente. Así es como se hace sentir sobre las camas de Son Latino. ¿Algún mensaje que quieran enviar para toda la gente que nos están viendo a esta hora de la tarde? Paz en Colombia. Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí. ¿Tu nombre, por favor? Luisa Fernanda. ¿Y de esta hermosura? María Fernanda. María Fernanda. ¿Y seguimos? Jessy. Pepi. Oiga, cuénteme chicas, ¿cómo estamos viviendo esta fiesta de Colombia? Muy bien, muy bien. Súper bien. ¿Súper, pero súper bien? Súper, 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 súper. ¿Y algún mensaje para toda la gente que nos está viendo en estos momentos? Pues que no se pierda las fiestas de Colombia. Y seguimos con esta fiesta grande, como es la fiesta de independencia de Colombia. ¿Con quién nos encontramos ahora? Con Rosemary. Rosemary, cuénteme, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo está viviendo este pedacito de Colombia aquí en Barcelona, España? Lo estoy viviendo divinamente, porque primera vez que vengo a esta fiesta, a esto, y la verdad es fantástico, es genial. Me siento como en Colombia. Me siento como en Colombia. Cuénteme un poquito acerca de la gastronomía. ¿Le ha acercado un poquito a su tierra? El sancocho, las arepitas, ay, qué divino, los buñuelos, el pan de bono, todo. Exactamente. ¿Y algún mensaje para todas las personas que nos están viendo y también lo están viendo en Colombia también? Uy, qué divino, que lo pasen divinamente, de lo mejor, muy bien, espectacular. Y bueno, que estamos en Europa y que viva Colombia. ¡Ahí está! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! De toda la tarde aquí en el foro, celebrando la fiesta de independencia de Colombia. Cuéntame, ¿dónde eres? De Calcioña, vale, papito. ¿De Calcioña, tú? Calcioña. Vamos a ver, ¿a quién nos encontramos por aquí? ¿Tu nombre, por favor? María Nela. Mirena, cuéntame, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo estás viviendo estas fiestas? Bueno, a ver, nos sentimos como en Colombia porque, claro, somos reunidos todos los colombianos y, bueno, también hay gente de todos otros países y es como si tuviéramos un pedacito de Colombia aquí en Barcelona. Bueno, y seguimos aquí en esta gran fiesta y, cómo no, también nos encontramos colegas de radio, como en este caso nuestro amigo DJ Salserín, quien les habla. Pues un saludo para todos ellos, a todos los colombianos y a todos los latinoamericanos. Contento y feliz. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta? ¿Cómo lo estás sintiendo como colombiano? Bueno, yo estoy sintiendo con mucha emoción lo que es estar aquí en una fiesta de estas, haciendo partícipe de ella, viendo la cantidad de colombianos, que hay amor, que hay paz y que sabemos que estamos unidos todos. Así es, y algún mensaje para toda la gente que te está viendo, que te conoce, amigos. Bueno, pues un saludo muy especial para todos los latinoamericanos, en especial para todos los colombianos y para aquellos que tanto les gusta la salsa, ya saben que quien les habla es DJ Salserín, para todos ustedes, con mucho cariño para todos. Ahí está, pues esas son las palabras de nuestro amigo Salserín. Bueno, y así es como se vive la fiesta aquí en el Forum, la fiesta de independencia de Colombia. Y yo voy a estar aquí con todos mis amigos, aquí con una peña, una barra muy grande, y yo quiero que todos gritemos ¡Que viva Colombia!